Vale, este ahí, este ahí, este, 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 este me lo comí Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, he estado aquí en un Warface en depósito en el que será el último vídeo del Roa 2 SG500 Custom, ¿por qué? Pues porque ya solo me quedan 10, le matan, le matan, le matan, ok, pues vamos a vengarle, no, no le vamos a vengar porque me van a meter un tirago, ahí, cógelo, solo faltan 10 bajas para conseguir el total, me hacía falta para desbloquear ya hasta la última caja, le quedan 7 bajas, es bien, ¿qué ha pasado? Pues se desbloquee, pum, 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 no, me la jugué, me la jugué, madre mía, o sea, no entiendo qué está haciendo el equipo contrario, no, de verdad, o sea, vale, me faltan 5 bajas, pero es que el equipo contrario, ¿qué está haciendo? Que ahí me cuente, que lo entero, o sea, ¿por qué están ahí? Vale, este ahí, este ahí, este, 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 este me lo comí yo, y, y, ¿qué te faltan? Tres, tres más, tres más, tres más, calienta, 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 y explota, 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 explota No, no, no me quedaban más balas y no le maté a quemarropa, era un tira quemarropa y no, madre mía, Farran, que me ha, me ha, me ha traicionado, me ha jugado con mis, mis sentimientos Atapos saco, ¡mierda! Ahí está, fuera, ¡no! Venga, y a través de, me cago en la leche, justo pillé la esquina y medio por ahí Venga, que, que, que nos queda, una más, una más y ya está, o espera, no he hecho ninguna pistola Ya está, ya está, pues con esto voy a sacar la partida, vale, listos ¡No! ¡Ah! Quería hacer ese 180, no llegamos, no llegamos, no pasa nada Total, mira, ya está hecha, ya está hecha, que tenemos, ya está hecho Así que venga, arrea, 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 coge, 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 y... Pues no Pues no Se la, se lo lió No De verdad, juraría que le he pegado yo el tiro antes Vamos yo, creo que sí, que he ido el pum antes del mío, pero bueno, que va a hacer Tía para allá Tía, 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 toda me hecha O, 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 o cae, o cae De verdad, no entiendo cómo matan antes, la legendaria es a OJETE OJETE, porque no tiene otro nombre, es escopeta OJETE Y eso para los amigos, eh, si no sería escopeta mierda Cuando Tiene un daño Ridículo, para mí han hecho argotas a veces No, no, bueno, al menos lo llevamos a ese Lo llevamos a ese O sea, estoy con la cara Este ha tenido un daño que lo flipas Con su presión de daño No sé, da igual Alvin, déjate tus locuras mentales O no, o no, que sabe, nunca las dejas Tía para aquí, tía para allá Eh, no, 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 no Oh, gracias, compañero, me salvaste el... Pero déjame recargar Pero que me deja recargar, mala gente No, no, ay, ese me pilló Quiero ir a por el otro Venga, vamos, venga, ahí se ha quedado relajado el otro A ver, Kiko, para allá Vamos a coger manita de nieve para enfiarle los ánimos Venga, tía para allá, pum pum No, no, ay, ese sniper corta rollos Ese sniper corta rollos Que iba a ir mi rachote O, rachote no ha rachado, pero da igual Iba a ser, iba a ser Me lo dijo mi unicornio en mis sueños ¡Pero tirad los huevos, tío! Eso cuenta que hemos hecho Venga, tira, tira, tira A ver, eso, aquí Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Es ahí ¡Uy, no! Tira, venga Calienta, calienta, calienta ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Y este? Lo tenía tumbado y no lo he visto, tío Vale, aquí está empezando a llevar flashbangs de todo Y nada único Bueno, menos está más que sobre Superado Lo que necesitamos para la misión No, ahí es el último Estuvo Ahí, cerca, cerca Tía, 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 tía Y... ¡Pum! ¡No! ¡Pero! ¡Pedingoros! O sea, de verdad Intentar evitar golpear a vuestros compañeros O bloquearle el paso Uno Al final acaba hasta las... ¡No, no, no! ¡Ay! De que le muevas ahí Eso putea un huevo Ya sé que no nos quedé viendo Pero senta Putea Esto es más un poco A que lo cambien el juego Igual que cuando estás Siguienteando Y te mueves En plan No, tío, no ¡Cuño! Estaba ahí Que no lo veía Y me ha pillado ese locura Con el mando Iba a decir Con el relo A ver Venga ahí A cagar Venga, tía La ganada Lejos Si pilla bien Si no, pues también ¡No, no! Vaya Uno sí Al otro Toma Karma A durar un poco A ver Dice Wallhackolack Slack, chaval Slack Bienvenido Espérate, gracias, pobrecillo ¿Eres calco Slack? Slack, compañero Slack Toma Lateral No Toma Triple Y falta El cuarteto El cuarteto El cuarteto No, no De verdad No ha muerto ninguno Con esos tiracos Que me he tirado ahí Tío En serio Que ha sido Que barropa Que ahí era en plan Insegura Vamos Eso para allá Relaja la raja Toma No, no Madre mía Venga tía Ya estaban por saco Venga La partida está más que hecha Más que ganada La misión completada En cuanto a caer No falta que me quique En plan No tío No Paco No, no, no Que me viene por detrás Me viene por detrás Me viene por detrás Tío Los compañeros No rushean En serio Tío Tenéis ahí Para rushear Y no avanzan En serio Venga Una más Y ya está Lista Easy Así que nada Ya está Completada La misión Hecho Por fin Ya tenemos las 32 cajas Bueno cuando se actualice Estaría Estaría bien que actualizase Así que chavales El próximo vídeo Va a ser ahí Abriendo las cajas Así que por favor Desearme suerte Para que salga ahí La MSG 500 Justo que así Podemos traer Alguna parte Y acá Chicos Como siempre Os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao